¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pica Navideño. Esperamos que hayan pasado una linda Navidad junto a todas sus familias. Nosotros seguimos aquí trabajando, regalándote 8 minutos de información. Vamos a ver los titulares del día de hoy. ¡Hoy en Pica! Te traemos una nota directamente desde el salar y todos sus misterios y sus maravillas. Además, corremos a muchísima velocidad con el campeonato de carritos de madera. Y no te pierdas nuestra cápsula del momento Pica con la niña metalera. Esto y mucho más en el programa que más te informa y más te entretiene. Sí, porque no hay nada más delicioso que saber más que tus padres. ¡Pica! Y continuando con la revisión de los mejores programas del 2013, vamos a traer a Eliana, que ha sido la ganadora del concurso Elige los 10 mejores lugares de Bolivia. Y la hemos llevado hasta el salar de Oyuni. ¡Vámonos de viaje con ella! Hola, Pica. Soy Eliana y soy la ganadora del concurso que había de Pica, de los top 10 de atractivos naturales. Y yo gané el premio al viaje al salar. No solamente me ha llevado al salar, sino también hemos ido a la Reserva Eduardo Barroa. Lo primero que hicimos en el salar fue recibir el año Nuevo Andín. Fue una suerte que hayamos coincidido con esta fecha. Excitante, emocionante y conmovedor para mí. Es como pedirle permiso al salar para que nosotros podamos entrar con respeto. Y estar ahí, palpándolo, fue muy impresionante para mí. Y sentía que no estaba ahí, era como un sueño extraño, lejano. Pero ya después pasaron las horas y te sientes ya como parte de eso, como si siempre hubieras estado ahí, como si conocieras siempre al salar. Al entrar en ese gran mar de sal, lo primero que piensas es, ¿qué tan grande es esto? Y yo tenía la información. Son 12.000 kilómetros cuadrados. Abajo estamos hablando de 10 capas de sal, cada una aproximadamente 10 metros de profundidad. Algo súper interesante es que la sal en el salar se renueva. Es algo, es un recurso renovable. Lo que significa que cuando sacan un bloque de sal de cualquier lugar del salar, al día siguiente vuelven y es como si nunca hubieran tocado el lugar. Y además la sal que nosotros consumimos es la más nutritiva, porque está sacada de ahí. Hemos visitado la isla Incahuasi. El salar era un mar gigantesco que se fue secando. Las rocas en la isla Incahuasi tienen una característica especial. Parecen esas rocas que han sido golpeadas por las olas del mar continuamente. Esa es la razón por la que se piensa que había un mar antes de que estuviera el salar. La isla Incahuasi está llena de los cactus gigantes, que son una característica especial de esta isla, que pueden alcanzar hasta 10 metros de altura. Son muy lindos. La mayor parte de las cosas que hay en esa isla están hechas de madera de ese cactus. El turismo desgasta a los atractivos y si nosotros no sabemos cuidar y controlar, es una preocupación de todos nosotros. Todos tenemos que ser parte de esto. Si vas a ir al salar, tienes que saber los riesgos que corre el salar. Tienes que informarte acerca de esto y tratar de no abusar de estas cosas. Los peligros que corre el salar ahora mismo son la extracción de litio y la minería que hay alrededor donde explotan borax. Para poder apoyar o para rechazar esta explotación de litio, lo único que podemos hacer es nosotros informarnos. Y si nos informamos bien, tal vez podamos hacer algo al respecto. Lo importante es que seamos responsables con nosotros, con nuestras cosas, con nuestros atractivos, con nuestro país y nos informamos. Quiero agradecer mucho a Pica. Muchas, muchas, muchas gracias Pica. Gracias, fue algo inolvidable. Y sigan viendo Pica. P-I-C-A Pica ¡Qué maravilloso lugar que es el Salar de Uyuni! Espero que hayas disfrutado de tu premio Eliana, gracias por la nota. Y este enero es el mes del Salar, ya que se viene el Dakar y esperemos que todo salga bien para todos, especialmente para nuestro medio ambiente. En conmemoración a la Fundación de La Paz, las provincias de los yungas paseños invadieron la ciudad con sus carritos de madera sin motor, en una carrera sin precedentes, alucinante, divertidísimo, con pocos accidentes, pero nada grave. Vamos a verlo. Hola Pica, esta es una carrera de coche sin motor. Los cochecitos son de los antepasados, de nuestros abuelos que llevaban víveres, frutas. El frío te afecta rápido, te hace cansar. Mi copiloto no ha podido muy rápido, se ha cansado y ahí nos han superado. Pero igual con tal que hemos llegado a la meta. ¡Aquí los corredores del asunto! ¡Yo Pica! No nos ganó, ganó, perdón, otra vez. Momento Pica ¡Aquí los corredores del waso! ¡Aquí los corredores del volcano! ¡Aquí los corredores del español! ¡Aquí los corredores del hogar! ¡No! ¡Sí, está bien! ¡Vamos! Momento Pica Gracias por acompañarnos Este es el final de Pica Navideño Que te vaya bien Nos vemos mañana Ya sabes que tienes que visitar Nuestra página web www.pica.com.gov Facebook, Twitter, YouTube Ya saben, chau Pica